Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana. El día de hoy les traigo una receta de repostería. Vamos a preparar un volteado de piña, pero lo vamos a hacer en un bunquet. Para ello vamos a necesitar 265 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, esencia al gusto, yo por aquí tengo vainilla y ron, 175 mililitros de leche, cerezas o guindas, 3 huevos, 125 mililitros de aceite de girasol, una cucharadita de polvo de hornear, lo que es lo mismo que 5 gramos, 60 gramos de azúcar morena, 60 gramos de mantequilla derretida y vamos a necesitar piñas en rodaja. Vamos a comenzar. Vamos a tomar el molde del bunquet, recordando que es el que tiene el huequito, y vamos a colocar los 60 gramos de azúcar morena, a repartir en todo el fondo, lo más equitativo posible, y la mantequilla derretida. Con una cucharita, nos vamos a mezclar un poco, y vamos a matar que el azúcar nos quede todo humedecido. vamos a tratar de tomar las rodajas de piña y dejarlas posicionadas de manera que queden así, paraditas. vamos a hacerlo alrededor de todo el molde, con mucho cuidado para que no se nos vaya a caer. Nos vamos a ayudar con las sanguitas del mismo molde, donde veamos que tiene como la rayita, pues ahí nos vamos ayudando y vamos a colocar todas las piñas. tomamos las guindas o cerezas con cuidadito y las vamos a colocar entre cada rodajita de piña. y nuestras guindas, y las calles con cuidadito. vamos a comprar el t- y las calles con cuidadito, y las calles con cuidadito. vamos a tomar las que las pinaito. y las calles con cuidadito. una vez que la tengamos posicionada vamos a meter el molde de aparte y vamos a preparar lo que sería el ponqué para la torta para la preparación del ponqué de la torta voy a utilizar la batidora de cristal eléctrica vamos a colocar los 3 huevos junto con el azúcar y vamos a comenzar a batir a velocidad media hasta que estén bien espumados agrego las esencias una cucharadita de vainilla aproximadamente y una de ron para darle más gusto pasados un par de minutitos agrego el aceite vamos un poco a la velocidad la leche bajo el mínimo agrego el polvo de hornear a la harina mezclo un poquito y lo vamos incorporando recordando siempre de batir solo lo necesario ponqué a la cocina a copiamos los bordes para que no nos quede harina cuando vemos que la harina ha desaparecido totalmente entonces estamos listos para verterlo en nuestro bunkey con la mezcla lista nos traemos de nuevo el molde del bunkey que vemos ya preparado y vamos a iniciar a verterla con mucho cuidado para que no se nos deshaga lo que hicimos empezamos a colocarla por parte entre las rodajas de piña de modo que no se nos vayan a caer y una vez que tengamos una pequeña base terminamos de verter toda la mezcla a este punto el horno se está precalentando a 180 grados si es la primera vez que estás aquí te doy gracias y te invito a que te suscribas para que estés informado activando las notificaciones de las recetas que semana a semana subimos con tanto cariño para todos útiles una vez que hemos asegurado un poquito la base entonces así con mucho cuidado terminamos de agregar toda la mezcla al horno damos unos golpecitos para que suele al aire lo vamos a llevar a 180 grados entre 40 y 50 minutos el bundt cake está listo voy a esperar al menos 15 minutos para poderlo desmoldar pasado el tiempo de reposo vamos entonces a voltear la torta para ver que está el vino aquí se vale cruzar los dedos con mucho cuidado vino perfecta vamos a esperar entonces que se enfríe por completo para poderla cortar la torta está totalmente fría vamos a cortarla a ver que tal vino aquí tenemos entonces el volteado de piña al estilo bundt cake espero les haya gustado la receta la platiquen en casa y si dios quiere nos vemos en una próxima receta bendiciones para todos